A veces hay un largo camino entre el punto en el que empezamos la depuración y el punto que realmente queremos depurar. Normalmente cuando depuramos estamos buscando algo particular, como en este caso era un error que nos da aquí de null pointer. Sin embargo, tenemos que pasar por sacamens un montón de veces y si vamos haciendo F6, pues recordamos que es como un montón de veces pasamos por sacamens hasta que finalmente, solo después de todas las llamadas que hace sacamens de mensaje a números, llegamos a esta última llamada que es la que definitivamente provoca el error porque en esta llamada mens tiene el valor nulo. Si queremos ir directamente a este punto, podemos jugar con una cosa interesante en Eclipse y en muchos otros sistemas de depuración que es configurar el breakpoint. El breakpoint este que hemos hecho con doble clic y que podemos quitar y poner con doble clic. Si en vez de doble clic hago control doble clic o bien si hago botón derecho punto breakpoint properties, me sale lo mismo que si hago control doble clic. Esta es una configuración de las propiedades del breakpoint. Es decir, el breakpoint no solo es un punto de rotura que se pone en una línea determinada, sino que además se puede configurar. Y esa configuración tiene muchas cosas interesantes que según vayáis haciendo debugging iréis descubriendo. Os comento simplemente un par de cosas. Primera, podemos darle un contador de hits. Un contador de hits es un contador de llegadas a este punto. O sea, si sabemos que es en la sexta ocasión cuando está el problema que queremos detectar, le podemos decir de aquí que cuenta hasta seis. Y solo se parará en la sexta ocasión. Esa es una manera de hacer lo que estábamos comentando. Otra manera más interesante es que se pueden poner breakpoints condicionales. Podemos decir que los condicionales sean cuando un valor cambia. Es decir, podemos poner una variable y decir cuando el valor de esta variable haya cambiado, entonces haz el breakpoint que funcione. O podemos suspender con una condición cualquiera que nosotros escribamos que tenemos que escribir aquí. Entonces, en este caso, cuando quiero llegar a este punto, cuando me interesa realmente llegar a este punto, cuando mens sea nul, que es en el momento en el que se produce el null pointer, bueno, pues aquí podría decirle mens igual a nul dentro de un breakpoint condicional que suspende cuando la condición sea true. Cuando esta condición es true, suspende. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a configurar este breakpoint condicional, voy a parar la depuración, lo cual se puede hacer en este cuadrado rojo o aquí arriba que funcionan de forma similar, y voy a volver a depurar con F11. Y fijaos en lo siguiente. Cuando depurara con F11, directamente me ha ejecutado sacamens un montón de veces, veis la consola que ya ha ejecutado todo el for, y se ha parado en sacamens solo la primera vez que llega a este punto con mens igual a nul, que es exactamente el punto que quería depurar. O sea, sé todo lo que ha pasado hasta aquí, estoy viendo en consola todo el historial, estoy viendo la cadena de llamadas que tenemos pendiente, que simplemente es desde aquí, desde este punto del main, hasta este punto en el que estoy depurando, y ahora, efectivamente, cuando ejecute esta sentencia con F6, por ejemplo, es cuando me va a devolver el null pointer exception informándome de que el mens.length no ha sido correcto.